Aquí está reunido con diferentes sectores de la misma sociedad. También se busca lograr la simplificación administrativa con el fin de eliminar todos los trámites innecesarios que dificultan la apertura de una empresa. Aquí estamos en este conversatorio con el mandatario de la República y todos los representantes de los sectores productivos del país porque esta tarde el mandatario de la República ha sancionado la ley de apoyo financiero para los sectores productivos de Honduras. Bueno, podemos escuchar y acercarnos hasta donde está el mandatario de la República pero vamos a tratar de acercarnos un poco para escuchar en este momento lo que el presidente está diciendo aquí. Escuchamos. Además de que va a haber... Bueno, cualquier ciudadano va a poderse meter desde su casa o desde su negocio o desde su teléfono a poder tramitar el permiso, el certificado. Presidente, tenemos, perdón, tenemos por así decir tres canales de asistencia presencial que van a la oficina, el virtual que tiene las dos modalidades que es en nuestro centro de atención a que esto no tiene computadora pero vamos a decir nosotros que lo pueden hacer desde la comunidad o desde la comunidad de sus espacios si tiene computadora o la internet. Igualmente está en la sala, presidente, en el hospital. Ahora nosotros tenemos el teléfono de estos teléfonos que le llaman a la más inteligente donde también van a poder hacer el teléfono. Preguntas, amigos de los medios. Muy buenas tardes, presidente. Estamos en vivo a través del TSI. Resúmenos, por favor, lo que acaba de firmar y también cuáles serán las implicaciones que tendrá. Buenas tardes. Pásenme la ley, por favor. Bueno, acabamos de firmar el decreto que el Congreso Nacional nos envió justo hoy para habilitar este nuevo esquema de atención a la micro, pequeña y mediana empresa. Aquí en este documento se da la autorización para que el Estado no cobre ningún tipo de tributo, impuestos, tasas, contribuciones, excepto el impuesto sobre la venta que no lo paga el microempresario o el pequeño o el mediano, sino el cliente. Pero de ese dinero sale también financiamiento para todos ellos. Luego también aquí se crea la plataforma en línea que se llama Mi Empresa en Línea y también tenemos las modalidades que ya explicaba la ministra Guzmán de ir presencialmente a que le hagan su trámite, luego por internet desde su casa o desde ahí mismo de manera asistida y también de los centros de desarrollo empresarial. Más hicimos ya un repaso aquí de los fondos disponibles ya inmediatamente de Banprovi y también de Banca Solidaria para que a partir de esta semana la gente pueda tener dinero disponible una vez que haya hecho su trámite. También tenemos a varios de los actores fuera del gobierno aquí que han venido trabajando por meses y años con nosotros para dar este primer gran paso. Luego también decirle a los vehículos del sistema financiero, las instituciones autorizadas, cooperativas, bancos, microfinancieras, cajas reales, que ya tenemos en el sistema, que a través de ellos vamos a colocar estos recursos. ¿Cuántos deben haber beneficiados? ¿Se han ampliado de acuerdo al proyecto de decreto que se mandó al Congreso Nacional, sobre todo en los tiempos del pago de los impuestos? Estamos hablando de cinco años. Cinco años de contribución o tasa, excepto la colección. Y también un tema muy importante, aunque yo he incluido aquí, es el permiso de operación de las alcaldías no va a ser el problema que es ahora. Entonces ya se tiene también en proceso para el próximo viernes, lo han dicho. El Cita, Mario Cafati y Soilita, ahí están los tres. Levanten la mano. Para que todo el mundo sepa los comprometidos. No puede pasar del próximo viernes sin que esto ya esté operando en línea. Y luego la reglamentación también la próxima semana. Los recursos ya están disponibles y ya se está trabajando con varios de los actores que están aquí para canalizar recursos al mundo de mis pymes. Y ya a partir de mañana comienza también a colocarse estos recursos. ¿De cuánto hablamos, presidente? ¿Cuántos son los recursos? Bueno, lo que tenemos aquí en la mesa son 1.100 de Banprovi. ¿Y ustedes? 135. 135, pero disponibles ahorita. Para poder completar una cantidad de 2.500 millones. Pero hoy de aquí al fin de año colocar estos mil y fracción no va a ser tan fácil. Muy bien, es un gran desafío. Yo quisiera aprovechar que ustedes están aquí para decirle a todas las cajas rurales del país. Esta es la oportunidad, pero necesitamos que vayan afinando su documentación. Aquí está, por ejemplo, FUNDER, con quien hemos trabajado ya por mucho tiempo. Ellos están ya calificados por Banprovi, pero igual queremos que las cooperativas que no han sido calificadas por Banprovi sean calificadas. También estamos levantando un inventario de cooperativas, de cajas rurales, de bancos comunales con los municipios para poderlos calificar. Y eso nos va a permitir llegar más a la base. A los bancos grandes, decirles que este es el momento de dar un giro de timón, porque este dinero estaba disponible para los bancos grandes. El tema es que no se canalizaba a los, a los MIPI, a la posibilidad social, si quieren verlo así, o como una proyección a la comunidad. Los bancos grandes deberían de estar colocando, tener un departamento especializado para eso. Ahora, viene una campaña que comienza hoy con la voluntad de ustedes estando aquí para dar a conocer cómo vamos a proceder. Yo quisiera pedirle a la ministra Matamoros que nos explique cómo vamos a hacer para que todo mundo se dé cuenta de esto a partir de hoy. Aprovechando que están los amigos de los medios. Solo una última pregunta, presidente, si me permite, porque estamos en directo. ¿Cuál prevé usted que sale el crecimiento en las MIPIMES y cuántas cuentas de empleo se generan?